Actualmente, el club más laureado del fútbol en Dinamarca, es el FC Copenhague. Y eso, a pesar de su relativamente corta existencia, ya que fue fundado en 1992, mediante una fusión del mítico KB Copenhague, y el 1903. Gracias a esa fusión, el club de la capital danesa yoga acumulaba fecha de 2018, 12 títulos de la liga danesa. A eso de sumarle 8 copas nacionales, 3 supercopas de Dinamarca, y una copa de la liga. Todo esto le convierte en el club más exitoso de la historia del fútbol danés, en términos de trofeos ganados. El Copenhague, también es un habitual de la fase de grupos de la liga de campeones de la UEFA, y de la UEFA Europa Lige. Más que ningún otro club danés, y es el único club de Dinamarca, que ha alcanzado la fase final de la liga de campeones. El FC Copenhague, es actualmente el club escandinavo mejor clasificado en la lista de rankings de equipos de la UEFA. Son conocidos como, Bien Sol, que traducido quiere decir, el equipo de la ciudad. También se les conoce como los Leones. Juegan sus partidos de local, en el Teleaparque, que también sirve como sede para los partidos del equipo nacional de fútbol de Dinamarca. El estadio cuenta con una capacidad para más de 38.000 personas. Desde su fundación, el FCK ha desarrollado una feroz rivalidad con el Bromby F. Los encuentros del derbi de Copenhague entre ambos, han atraído a algunas de las mayores multitudes en la historia del fútbol danés. El actual FC Copenhague surgió de la fusión de dos equipos históricos de la capital danésa, el Joven Agnes Ball Club, club fundado en 1879, y considerado el club más antiguo de la Europa continental, y el Ball Club en 1903, fundado en 1903. Los dos clubes tuvieron mucha importancia en el campeonato nacional hasta la década de 1980, cuando se vieron superadas por el empuje del Bromby, y perdieron fuerza. El KB había ganado hasta entonces 15 ligas, y el Ball Club en unas siete ligas. La capital aprovechó la reconstrucción del Estadio Nacional en el Park en Estadio, para promover la unión de ambos rivales en un nuevo club. El actual FC Copenhague se constituyó el 1 de julio de 1992, y tomó la licencia del Ball Club para competir en la Superliga danésa a partir de la temporada 1992-93. Además de retomar el dominio a nivel nacional, se fijó como objetivo lograr la clasificación en competiciones europeas, y cimentar una sólida base de aficionados. Casi toda la plantilla procedía del Ball Club, mientras que del KB se tomaron los colores sociales. En el año de su debut, pudo disputar la Copa de la UEFA y logró su primer campeón atoliguero en 1993, a las órdenes de Benny Hansen. Sin embargo, los inicios no fueron tan fáciles como esperaban, y a finales del siglo XX, solo pudieron sumar dos campeonatos de Copa en 1995 y 1997 al Palmares. La situación cambió con la llegada a la presidencia en 1996 del empresario Femming Ostergaard, encargado del desarrollo de la entidad hasta su retirada en 2010. El técnico inglés Roy Odson, condujo al Copenhague a su segunda liga en 2001, con actuaciones destacadas de ceroes, Toddy Johnson, que fue máximo goleador del club, y del sudafricano Sibushi Sozuma, quien marcó de Chile en el tanto que certificaba el título. A partir de ese momento dominó el escenario nacional con tres superligas de 2003 a 2006, y se llevó también dos ediciones de la ya extinta Royal League de Escandinavia. En 2007 ganó la quinta liga, y se metió en la fase de grupos de la Champions League por primera vez, después de eliminar a la Jax de Amsterdam. Muy exitoso fue el año 2009, al obtener un histórico doblete, ganando liga y copa el mismo año. En la Liga de Campeones de la UEFA 2010-11, se convirtió en el primer danés, en superar la fase de grupos. No obstante, la aventura termina en octavos de final frente al Chelsea de Inglaterra. El FC Copenhague disputa la llamada Batalla de Copenhague, también conocida por Newfield, ante el Bronwyn. Esta rivalidad es incluso anterior a la fundación del FCK, pues el antiguo joven Avensbolklub, es aún hoy el equipo con más ligas nacionales. No obstante, Bronwyn le arrebató el dominio en la década de 1980, y ahora ambos compiten por la supremacía del panorama danés. Mientras el FCK es el equipo de la capital, su rival se encuentra en el municipio de Bronwyn, dentro de la región capital, pero fuera de los límites de Copenhague. El club tiene un lema curioso, que dice. Convierte a los jóvenes en hombres, y los hombres a jóvenes. Hoy en día, el Copenhague es sin duda, el club más rico de Dinamarca. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.